Aspiraciones y sueños fijaron a Panamá como ruta para esta pareja de jóvenes profesionales venezolanos. Nosotros llegamos a finales del 2009, bueno llegué primero, después llegó mi esposa, en ese entonces éramos novios. Y yo me recuerdo que me devolví a pedir la mano y bueno, nos vamos a Panamá. Llegamos aquí a Panamá, ella llegó a Panamá a mediados del 2010 y nosotros estábamos viviendo en el casco antiguo en Panamá, una época muy bonita. Con esfuerzo lograron sus primeros negocios y por amor tomaron la decisión de formar una familia. En el 2013 fue el que nació Minacho y en el 2018 tuvimos a Marcelo. No imaginaron que la tragedia tocaría a la puerta del apartamento 2 de la torre 7 de Costa Mare. Los videos de la explosión se tomaron los noticieros el 31 de mayo del 2019. La magnitud levantaba especulaciones sin esperanza de sobrevivientes. Después de lo sucedido, nos volvimos prácticamente obligados a rezar que fue una decisión que tomamos y de que tuvimos la suerte de poder tomar esa decisión, de trasladarnos a Estados Unidos para que ellos pudieran recibir la mejor atención posible. Cuando hablo de ellos, hablo de mi hijo Miguel Ignacio, Minacho y de mi esposa Karina, ya que lamentablemente la decisión de llevar a Marcelo no la teníamos. Nosotros, estando allá, duramos bastante tiempo entre hospitales, o primero viviendo en hospitales junto con toda la familia, en cuidados intensivos, cada uno en un hospital diferente, donde fueron sometidos a muchos tratamientos, muchas cirugías, y donde se tuvieron que tomar decisiones muy difíciles. Para luego, después de haber sido dado de alta, luego de tres meses de estar en cuidados intensivos cada uno, llegaron a una etapa de recuperación en donde tocaba ir casi todos los días a los hospitales para tratamientos, para seguimientos, para baños, que son extremadamente dolorosos, para las rehabilitaciones, las fisioterapias, que a veces uno da por sentado ciertas cosas que haces a diario, que llega un momento que te das cuenta de que puede ser demasiado difícil volver a recuperar a hacer esas cosas. ¡Llamamos! La pérdida irreparable del más pequeño de sus integrantes y un doloroso presente marcó a la familia Muñoz Lima. También está la parte que para nosotros es la más delicada de las limitaciones que ha tenido, con las que quedó mi hijo, mi Nacho, ya que como muchos saben o como toda la familia sabe, él es amante del fútbol, él todavía sueña con representar a Panamá, a su país, en el Mundial de Fútbol. Y bueno, es algo que a veces como padre, o sea, es difícil saber que, bueno, que la tiene muy difícil para poder lograr esas cosas. El dolor les ha presentado el abrazo más cálido y solidario incluso de quienes nunca antes habían conocido. Yo tenía casi cuatro años sin venir al país y la decisión de venir fue, o sea, ha sido muy fuerte porque son muchas emociones, son muchos, muchos cambios. Pero llegar increíblemente, llegar al aeropuerto y sentir, o sea, incluso hasta de personas dentro del aeropuerto que te dieron una sonrisa, un apoyo, por reconocimiento, salir y sentir ese calor, esa humedad panameña, yo pensé que me iba a derrumbar más y, o sea, increíblemente fue más lo que me alentó, lo más que me fortaleció que otra cosa. Tenía miedo de regresar por todo lo sucedido, pero es increíble, o sea, sentí como si me hubiese abrazado mi mamá. Los responsables de tanto dolor estarían enfrentando a la justicia este lunes en un juicio oral. Se celebra el acto de audiencia oral del juicio del proceso penal que juzga las lesiones personales culposas sufridas por la señora Karina Lima, Miguel Ignacio Muñoz Lima, y el homicidio culposo del niño Marcelo Ignacio Muñoz Lima. Una familia que nos muestra cómo ha aprendido sobre el terreno del dolor a honrar los derechos de quien ya no los acompaña, a lograr justicia y que jamás esta amarga y obligada experiencia toque a otra familia. Particularmente los mueve un fin superior que es que a través de las decisiones de justicia en sede penal, del sistema de justicia penal panameño, se logren garantías de no repetición. Milagros Córdoba, Telemetro reporta.